Muy bien, ¿hay otro anillo? ¿Aquí será? ¿Vamos a la? Antes de que empecemos, hoy es día lunes. Hoy es el anillo, ya semana. Como les decía, la otra vez. Seis, la semana, seis, los siete días. Está lunes, martes, miércoles, nueve, viernes. ¿Qué es lo mismo? Entonces, ahora empezamos el anillo, ya mañana va a ser el martes, viernes, jueves y viernes. Entonces, hoy es día lunes. Vamos a hacer uno estando, vamos a hacer, vamos a cantar el anillo. A la cuenta de tres, pero todos tenemos que cantar. A la una, a la otra. Y a la otra, a la otra. Paiamitos, que están llamando, para vivir y servir a todos los años. Me llaman vovos, ese es un olor, ella me llama si, si, es que sin olor, a no para porque la me dice los sores que la de su 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 ¡Suscríbete al canal!